Y aquí estamos de regreso en su programa lo que los padres deben saber, un programa que yo me lo he disfrutado desde el principio y es que hemos estado hablando de valores. Así iniciamos con esa frase tan importante que todos deberíamos poner en práctica. Igualmente en el segmento con Yudelki Vargas cuando nos habló de esa palabra que anda en boca de todos pero que muchos no entendían, la empatía. Así es ese valor de la empatía que debemos aprender pero que debemos desarrollar y enseñarle a los más pequeños. No olvide buscar más información sobre este importante valor, sobre la empatía. Y no menos importante la entrevista central con el señor Florentino Paredes Reyes hablando sobre la vida de Juan Pablo Duarte y todos los valores que éste exhibió durante su recorrido en la tierra. Muy bien decía el señor Florentino, si Juan Pablo Duarte hubiese nacido en esta época quizás hubiese sido un joven igual que tú pero él tenía sus ideales muy claro. Así es, en ese viaje que hizo, que realizó Europa vino con unos ideales muy fuertes que desarrolló posteriormente aquí en su país buscando la independencia de nuestra república, logrando al final su cometido. Y es que realmente Juan Pablo Duarte exhibió muchísimos valores que debemos de empezar a poner en práctica nuevamente en los hogares dominicanos. Por eso es importante, papá, mamá, tutor, que ustedes den a conocer la vida de Juan Pablo Duarte. Que los pequeños entiendan realmente el valor fundamental, el valor tan importante que tiene esta figura en la vida de todos los dominicanos. Yo les recomiendo que no le cambie porque esto apenas empieza. Nosotros empezamos hablando sobre Juan Pablo Duarte, pero en este trimestre patrio se va a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con los padres de la patria, los valores, los valores, la independencia. Usted merece una programación de calidad y eso es lo que le ofrecemos aquí en Radio Televisión Educativa. Así que les recomiendo que no le cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!